Ya, brutal, Siguaraya, ya, represento, el sur, ya Sigue tu camino, directo, un poco estrecho, más violento, entro, represento Sigue así, sigue así, morigas aquí, con este en sí MC, muere como perro, siente como mis palabras queman En escena, representan, lo brutal, como sub cero, lo congelo en hielo Lo derrito, con mi fuego, más sangriento, flow directo, agarren de esto Un poco de mis dones, los dedores, mueran con mis canciones Mis palabras recias, que no respetan, son ráfagas de balas, que golpean tu jeta Los extermino, uno a uno, no me tiembla el pulso, son impulsos Malditos, muéranse de un susto, ahora sientan como fiela Antes que por mi desaparezcan, como este rapper los penetra Y le incruste toda mi presa, que sorpresa Lo que te espera a ti es mi guerra, tiembla la tierra Pobre infeliz, donde te metas, te puedo conseguir Mueren mis manos, gusano, bastardo, porque buscaron su muerte en vano Si yo vengo matando, cantando Breve Ernesto, piden lamento Llantos y gritos fuertes, suenan como concierto Soy demente, te exploto ya la frente Mis palabras mandan, son balas que te alcanzan Represento mi raza, comandando, exterminando Analizando, a la cima, yo he llegado, me he montado Así nací, yo me preso aquí, pues no pueden contra mí Abandonen la batalla, soy yo el que los calla Les saco las gallas, los cuantos, con impacto, con impacto Aversario, lo mato con mi abecedario Mi mente como un diccionario Abra sus luentes, tiren de frente Rimas que peguen, que bebe y suele Y como huelen a este armamento Váyanse lejos, cojan su camino directo Así se estrecho, poseo cuatro elementos Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Tu camino, vive tu vida sana Que mis palabras mandan, son ráfagas de balas Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Tu camino, vive tu vida sana Que mis palabras mandan, son ráfagas de balas No es tu camino Te desviaste por el camino equivocado En los negocios sucios Yo soy el que mando Como jíbaro de esquina a esquina Llevando mercancía De la buena Tengo trece plazas Armadas con barretti, tres ochenta Y una silenciadora Puesta en tu cabeza Así que ten cuidado Que vengo activo y armado Vengo yo cantando Vengo yo moviendo Vengo yo matando Aquí manda el odio Reina la mafia La gente te mata con ansia Aquí no existe la perseverancia Mucho cuidado Que mis palabras mandan Son ráfagas de balas Que te buscan Que te atacan Que te lanzan Un abismo Con permiso Infeliz Sigo aquí Motherfuck Repense en el flow Por tu foca y boca Con boca a las socas Soy el que le pone Soy el que le roca Soy como un volcán Que hace ilusión Y con mi lava Fuego que los alcanza Y los calcina En esto soy suicida Hago mi poesía En vuelta en rima Con melodía Con melodía Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Sigo platando raperos Con mi saliva Como hormiga Cantando, expresando Tú sabes que sigo Yo matando, tirando Mirado, viendo Como hay infelices Que quieren estarme tirando Pero no dan la talla En la batalla Así se expresa Willy en la tarima Cosas reales Cosas brutales Aquí no existe Quien me pare Ni quien me baje Y aquí en la cima Sigo allá o a parriba Sonando la radio Gastando saliva Con rima pa' arriba Tirando balas con miga Llevando tu rima Tarrima Tú pa' que pegas un reto Que han sido volado Por desopelloso Por su basura En calle Ucuro En mis zonas de vela La muerte segura No hay duda No hay duda Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Tu camino Vive tu vida sana Que mis palabras mandan Son ráfagas de balas Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Tu camino Vive tu vida sana Que mis palabras mandan Son ráfagas de balas Sigue tu camino Sigue, vive, sigue Tu camino Vive tu vida sana Que mis palabras mandan Son ráfagas de balas Yo, represente El sur Siguar allá Yo Sh木 o Tres O a Sigue, vive, sigue Sigue, sigue